Imagina un lugar en lo alto de las montañas, donde las personas no envejecen, no enferman y viven más de 100 años. Un pueblo que ha intrigado a científicos y exploradores por generaciones, los Hunza, que es lo que los hace tan especiales. Hoy vamos a desvelar los 7 secretos que han permitido a los Hunza gozar de una vida larga, saludable y feliz. Los Hunza son una tribu de unas 30.000 personas que habitan en las alturas del Himalaya, en el valle del río Hunza, en la frontera entre India, China y Afganistán. Son conocidos mundialmente por su increíble longevidad y salud. Algunos se llegan a vivir hasta los 130 años. Pero, ¿cómo lo hacen? Vamos a descubrir su primer secreto. Secreto número 1. Cultivan la tierra de forma orgánica. El primer secreto de los Hunza es la conexión que tienen con la tierra. Ellos cultivan sus propios alimentos de manera completamente orgánica, sin pesticidas ni químicos dañinos. Su dieta es rica en micronutrientes gracias a la fertilización natural del suelo. Consumir alimentos frescos y sin procesar es uno de los pilares de su salud. Este tipo de alimentación ha sido estudiada por científicos y los resultados son sorprendentes. Sus niveles de enfermedades crónicas son casi inexistentes. Secreto número 2. Consumen abundantes frutas y verduras frescas. El segundo secreto es su dieta cargada de frutas y verduras frescas. En Hunza, Low Conver and Kale Hunza, los huertos familiares son comunes y los habitantes disfrutan de una gran variedad de frutas y verduras que cultivan ellos mismos. Desde cerezas y melocotones hasta espinacas y zanahorias, los Hunza se alimentan de lo que les ofrece la tierra de forma natural y equilibrada. Secreto número 3. Practican la temperancia. Los Hunza también han aprendido a ser moderados en su alimentación. Practican la temperancia, lo que significa que saben comer lo necesario sin excesos. Con una ingesta diaria de aproximadamente 1.900 calorías, logran mantener un cuerpo sano y equilibrado. Además, sus fuentes de grasas son saludables, provenientes de alimentos como el albaricoque y las nueces. Secreto número 4. Beben agua alcalina y mineralizada. El agua pura y mineralizada que corre desde los glaciares es otra de las claves de la longevidad de los Hunza. Beber agua rica en minerales y alcalina les proporciona una fuente constante de salud. Este elemento, según muchos expertos, es crucial para mantener el equilibrio interno y la vitalidad del cuerpo. Secreto número 5. Se ejercitan a diario. El ejercicio diario es una parte fundamental de la vida de los Hunza. Incluso las personas mayores continúan siendo activas y no es raro ver a hombres y mujeres de 100 años practicando deportes o trabajando en los campos. Respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza y moverse constantemente son factores clave para mantener su energía y juventud. Secreto número 6. Practican el ayuno terapéutico. Cada año, los Hunza practican el ayuno durante unos meses, sobreviviendo solo consumo de albaricoques esecos. Este ayuno tiene un propósito terapéutico. Permite que el cuerpo descanse y se desintoxique, algo que se ha demostrado científicamente como beneficioso para la salud. Los albaricoques son una fuente rica en nutrientes esenciales y su consumo durante el ayuno refuerza el sistema inmune. Secreto número 7. Consumen cereales y leguminosas germinadas. El último secreto de los Hunza es su consumo de cereales y leguminosas germinadas. Este proceso natural hace que los nutrientes se liberen y se vuelvan más fáciles de asimilar por el cuerpo, proporcionando una gran fuente de energía y vitalidad. Como ves, los secretos de la longevidad y salud de los Hunza no son complicados, pero requieren disciplina y un profundo respeto por la naturaleza. Cultivar tus propios alimentos, practicar la moderación, moverte todos los días y mantener una actitud positiva ante la vida son algunos de los ingredientes clave para vivir más y mejor. Ahora te toca a ti decidir si te animas a adoptar alguno de estos hábitos. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con quienes también quieren descubrir los secretos de una vida larga y saludable. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.